¡Perdonillo! ¡Ayuda! Yo ni cuenta me voy a dar un movimiento aquí Vamos a poner más fuerte el aire amor Están golpeando los zancudos Pero ya que hay mucho burro, ¿eh? Enemigo entrando en el área ¡Enemigos! 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 ¡A la puta vehículo no utilizado! Veo un vehículo Enemigo no utilizado ¡Ja ja! Ya se murió ¡Area objetivo marcada! ¡Bien bien! ¡Necesito balas! ¡Necesito balas! ¡No! Perrubé, tiene bala, Perrubé ¡Bala! ¡Abra un fuego! ¡Objetivos marcados! ¡Aquí Builder 2-0 recibido! ¡Ataque racimo en camino! ¡Perrubé! ¡Papetura todo el dinero que encuentre! ¡Papetura todo el dinero que encuentre! ¡No! ¡Papetura todo el dinero que encuentre! ¡Papetura todo el dinero que encuentre! ¡Todo claro! ¡Un pájaro en camino para reconectar el efectivo! ¡No hay bala por ahí! ¡Movimiento! ¿Donde? ¡Si no tengo bala, que voy a matar! Debe tirar su cañonazo, que es lo único que hay en un instinto Ahí, juega el gallo, pues No hay nadie ahí, me quedé sin balas No jodas, ya me mata ese maldito Movimiento ¡Millo viene por mí! ¡Millo viene por mí! ¡Cubrime, perro! Ahí están, mirad Hostiles en el área No tengo balas, no tengo ni un piste de balas Helicóptero de depósito saliendo del área Hostiles en el área Sí, pero yo no tengo balas, por eso no le disparo Y no quiero también arreglar ¡Millo, dame balas! ¿Cuántas cajas de balas? ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Excelente, perro! ¡No, ahí está el perro, capido! Pero me lo estoy escaneando Creo que ese fue Se fue, creo yo Sí, porque no andaba balas No andaba balas yo cuando quería ataque Marqué un objetivo ¿Dónde? ¡Píralo, pues, que llevo reales! ¡No, no! Ese no andaba fantasma, Millo Acá puede ser otro Objetivo detectado Tenemos que ir Me cogió, oye, ¿qué querés que haga? Eso ya reconoce Ya lo maté, ya lo... ¡No, me muero! ¡Gárralo, coja! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, me salvaste, básicamente No, 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 no... ¡No, no, no! ¡Terruga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿A dónde lo vas a andar solo? ¡No, no, 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 no! Colocando explosivos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Enemigo entrando en el área ¿Qué sabe, chicos? Contacto 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 Arriba, ¿qué es eso? Me mató el maldito Lanzando una aturdidora Ahí arriba, exactamente donde disparaste Arriba, amigo Se mató, ¿verdad? Ah, alguien más estaba disparando Ahí debe venir de regreso Debe venir de regreso No No Ah, alguien más está disparando No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Usa esto como práctica! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ala se tiene que morir se tiene que morir objetivo detectado objetivo detectado objetivo detectado ya maté unos gatos yo y ya me vino presión a cero ataque de racimo aliado en camino ataque aéreo de precisión cuidado por aquí vamos yo sé, tienes que cambiarla o sea que alguien te golpee que alguien te golpee Uy su puta ataque aéreo de precisión aliado en camino cuidado aquí aquí ah lo encontré lo encontré perro lo encontré cero de ¡Me estoy ignorando! Ataque de racimo aliado en camino ¿Dónde están ellos? ¡Contrate, contrate! ¡Yo lo voy a matar! ¡Marcalo, marcalo, marcalo! ¡Joder! ¡No hablan puta! ¡A mí me ha pasado eso! ¡Jodido eso! ¡Hey, hey! ¡Hijo! ¡No hablan puta! ¡No hablan puta! ¡En movimiento! Perro imbécil Pero yo que porque estaba en la oscuridad no lo iba a ver Que la mierda ese perro ¡Ajá! ¡No hablan! ¡No hablan puta! ¡No hablan! ¡SUSCRIBETOS!